¡Suscríbete al canal! Las armas doradas, también, gracias por el dato De hecho, tengo una arma dorada ¡Poma! Que las armas doradas, una vez las desbloqueas Las tienes para siempre, ¿no? Y empiezas la partida con ellas Ay, que me estaba preguntando por qué tenía armas doradas Y yo decía, ¿y esto, tío? ¿De dónde ha salido, sabes? Vale ¡Vale, chum! Mutar después Mejor puntería Mejor puntería como se aplicará con las escopetas Voy a probarlo Ah, vale Es más centrado el disparo ¿Lo veis? Pues eso está guay Vivo en un barrio de Basililla Voy a morir Me estoy comiendo las hostias De los bandidos Que son súper fáciles de dodgear Soy malardo, coño ¿Eso qué era? ¿Un raid launcher? No Sí Es que no me gusta El lanzagranadas Tío Me acabo haciendo yo más daño Vale, mira Un momento Vamos a limpiar todo esto Vale Voy a limpiar aquí cómodo Eh... Uh... Las heavy crossbow Me flipa Toma Dos ballestazos Y al carrer Qué pasada, tío Me encantan las heavy crossbow Me encantan las heavy crossbow Uh... ¿Cuánto cura esa caja de vida? Te cura entero La heavy crossbow Está increíble munición Vale Vale, por aquí no hay nada Aquí basta un poco Ay, tengo que acordarme De comerme las armas Tío Tengo que acordarme De comerme las armas ¿Cómo me han dado? ¡Quieto! Screwdriver ¿Esto qué era? Ah, esto era el... Ah, el chiquitín este Pues me lo llevo Voy a reparar el coche, eh Y voy a lo dorado Humming bolts Humming bolts, ¿qué tal? Nah, esto Hombre, realmente Venía aquí con el... Con el destornillador Ha sido un poco putada, eh Espérate, a ver si me lo quito rápido Arma, por favor Es que... Es dios, eh Esta arma Vale Minigun Ok Hay que llevarme a dorada Entonces Ay, me lo tuve que haber comido Tío Me olvido siempre Mira el cofre de la azay Vale Vale, cuidado Que cuando mate a este Reventará, ¿no? Vale O sea, aquí debería haber Un arma dorada, ¿no? Golden grenade launcher Hostia, ¿valdrá la pena? Es que esto me va a acabar matando a mí mismo, eh Nah, me llevo la minigun Porque, espérate Si la cojo ya está desbloqueada O tengo que irme con ella Es que no lo sé Es que no quiero irme con ella, tío Me gusta la minigun No sé si tenga que irme con ella ¿Puede ser? Me muero Qué putada, tío Vale, pues no tengo La rocket launcher esta No sé por qué estaba Tres de vida, eh Pensé que estaba a tope Qué fail Es que no me acuerdo Comerme las armas No me acuerdo, tío Uh, crossbow Es que me gustan mucho Las Las ballestas En este juego Me gustan un montón Hacen muchísimo daño Extra chest Slow enemy bullets Buah, patina heavy crossbow Loco Qué pena, eh ¿Había algo por aquí? ¿Un rat o algo? Porque las armas doradas tampoco es que sean mucho mejores Que se hagan un poquito más de daño Y disparen más rápido Pero ya está No es una cosa extrema ¿Dónde estás, bebé? Tío, ¿lo vas? Vale La heavy crossbow lo mató de dos, tío ¿Esta cuál es? Con la heavy crossbow lo maté de dos disparos Es la hostia Este de electro chest nunca lo he cogido Splinter gun vale la pena Ah, dispara Dispara varias a la vez, ¿no? A ver Es mejor que la ballesta Espérate Voy a comerme la ballesta Diría que es mejor que la ballesta Machine gun Machine gun Lo que comerte las armas te da muy poca cosa, eh Un poquito de munición Vida muy rara vez Escúchame, las armas que voy consiguiendo tampoco son tan espectaculares Uy, va Listo Estos niveles son fáciles Es que te juro El único nivel que se me complica Bueno, el puto enemigo que se me complica Es el little hunter Me parece súper difícil, tío Es que todavía no he encontrado una forma adecuada De matar a ese boss No lo he encontrado, tío O tengo un arma mega cheta Con la que le mato nada más caer O me muero Flare gun, ¿esto qué era? No, gracias Con un porrito en la mano Yo me lo olvidé Coño, el del palo Casi me mete Su puta madre ¿Cómo puedo saber que es un... ¿Cómo puedes saber que es un mímico, tío? ¿Algo los delata? Dios De la que me acabo de librar Creo que era muerte eso, eh Coño, había otro aquí Asquerosos Toxic blow Flare gun Me la como Toxic bow No Me habéis dicho que si cojo una corona Que sea la... La maldita La corona maldita Que esa es muy buena Joder Pues... Me muero, chicos Hay vida Me quedé... Me quedé pegado a la pared Me quedé pegado a la pared En la esquina, tío Ay, tío Qué rabia Quería la vida, eh A toda costa El driver, vale Arma dorada Porque hay... Tío, porque hay... Hay fases Primeras fases En las que subo de nivel Y en otras no No debería haber los mismos... Los mismos enemigos Que me ha dado No sé por qué Hoy estoy recibiendo Tanto daño Estoy recibiendo Un montón de daño Tío Vale Esto me lo como Voy a perder el rat Desde ahí Tío, pues a mí Me gusta muchísimo más Esteroids Cristal Y fish Esos tres me encantan Y son con los que más lejos he llegado Con robot no... No me estoy hallando, eh Con robot me está yendo bastante mal Aunque no es por el personaje Seamos justos Vale Uh, mira una crossbow Pero no No Joder, quería comerme las armas Fuck Yo me lo lio Muere, bobo No 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 Bouncer, no sé qué Eh, porque hay uno de estos del palo aquí Qué peligro, ¿no? Vale, contra la calmita, level 4 Bien Vámonos Enemigos con menos vida, me encanta, tío Enemigos con menos vida Cuenta, ¿no, loco? Así me muero con la quemadura Liada, ¿pero cómo lo hago, tío? Esta no me gusta, ¿eh? Aunque igual es mejor Qué pena, tío Se me ha roto el coche Laser pistol Me la como Gracias Un placer Hasta luego Te juro que no entiendo Porque esos tíos tienen que explotar Seguro que son francotiradores, ¿no? ¿Qué sentido tiene que exploten? Vale Más daño melee Most hit bullets become ammo Los enemigos que te tocan reciben daño Esto sería guay, ¿no? Nice Vale, tengo que tener cuidado con el perro Está por aquí Mierda, que me quedé sin armas Tuntísimo Ya Ah, no ¿Qué es esto? Vale Vale, primera vez que llego aquí Hoy Qué malo soy, coño Necesito 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 Munición Loco Gracias Lo de que las armas se convierten en Perdón, las balas se convierten en munición No lo entiendo Con esto Vale Esto ya no me hace falta Así que allá Esta arma es muy mala, ¿eh? Super Super crossbow Casi level 7, ¿eh? Va a salir el puto Lead Hunter No puedo poner Vale, esta planta tienes que darle a esto era con Last Wish, ¿no? Si tenías la mutación esa de Last Wish Más vida No sé cuánto Mutar después Más vida de los Medkits Mutar después Yo no sé Energy Hammer Que pues igual esto me salva el culo de... Que por si es que me habéis dicho que contra el Little Hunter ir a melee funciona, ¿no? ¿Y ese muñeco? ¿Y ese muñeco? ¿Y ese muñeco? ¿Y ese muñeco? Ah, que no me queda munición Joder ¿Cómo he salido de esta? ¿Cómo he salido de esta? Otro más de vida Let's go Vale, entonces me habéis dicho que me lleve la... La corona maldita Esta Ah, perfecto Vale, me acabo de morir solo Ah, y el Little Hunter también, ¿no? Es que no tiene sentido, chicos No tiene sentido No tiene sentido, tío Es que ¿Cómo te pasas eso? No tiene sentido El martillo de energía es una mierda El martillo de energía es una mierda O sea, consume muchísima munición Better weapon nutrition Me imagino que al comerme el arma Me da cosas mejores, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Range Vale, te da... Creo que el doble, ¿eh? Si antes te daba 8 cartuchos Ahora te da 16, ¿no? Slugger No sé si es mejor Nada, porque no puedo tener doble escopeta No puedo Dos armas de la misma munición Hemos dicho que no Nice Casi level 3 ya, ¿eh? Joder Triple machine gun Esto igual vale la pena Ah, esta es la que dispara, sí No, a mí esta no me gusta, ¿eh? A mí esta arma no me gusta No me gusta esta arma, tío Dispara muy disperso, ¿eh? Las balas son muy dispersas Yo me lo lia Puey, cómo chupa munición esta arma, por Dios Esta es la mejor, yo creo Es más certera No sé si quita muy poquito Nice Otra mejora ¿Enemigos con menos vida? Me encanta lo de los enemigos con menos vida, ¿eh? Aunque, bueno, tampoco igual Porque no puedo pasar de aquí Ahí va No había al asesino ¿Qué me ha dado? ¿Cuál era? Lightning, no sé qué ¿Valdría la pena? Esta es la que tira el ray... No Coño, déjame coger la otra Gracias ¡Ah! Vale O sea, a ver ¿Hay alguna seña que los delata? Sí Te acercas y te muerde Uf, qué miedo me dan Te lo juro, ¿eh? Se revuelven y te meten una hostia Que te quita toda la vida Es increíble Son súper peligrosos Estos tíos Es luger Nada, me la como Lo que es, una vez tienes la corona Me acabo de fijar que te vienen más enemigos, ¿no? Me voy a llevar esta Ha sido así Un arma de... Ah, se me ha llevado la... La lightning esa ¿Ves? Ya estoy atrapado otra vez aquí en el fuego cruzado, tío Tóxico, aún no lo quiero Vale Toxic launcher ¡No! Me acabo de comer la escopeta Me he equivocado de botón Aléjate de mí Estoy muerto Pero aléjate de mí, coño Qué asco son las armas tóxicas, tío Te lo juro Las armas tóxicas son una mierda No puedo pasar de aquí, chavales Es que no puedo Porque es tan difícil este videojuego Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo, loco Nos vemos Chao Es que no lo entiendo, 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 no lo entiendo